¡Yo soy Obama! ¡Obama! ¿Estás suscrito al canal? ¿Eh? ¿Qué si estás suscrito? ¡Yes! Lo juro por América! ¡Menos mal! Muy bien amigos y amigas, continuamos con más de esta grandiosa historia y seguimos con la perspectiva de Dustin. Actualmente se encuentra en lo que podríamos llamar una especie de llamada grupal donde están básicamente las figuras más importantes en este momento conversando. Entre ellas está la señora demoniaria, el Shun, evidentemente también Filimus y Nince, que recordemos que es una variante de lo que viene siendo Gulli Gulli y por supuesto el sumo pontífice de Dustin, entre otros integrantes como por ejemplo el dragón negro. Así que esto se coloca bastante bueno y están debatiendo si Ariel les permite el acceso a lo que viene siendo el área de Gran Laberinto de Rony ya que necesitan sí o sí llegar a donde se encuentra actualmente Sariel para poder intentar utilizar la conexión de Sariel con D para poder llegar hacia D. ¿Será que Ariel permitirá esto? Es algo que descubriremos en este resumen. Así que para dar inicio solo queda enviar un agradecimiento muy especial a los miembros del canal y con ello los dejo con nuestro patrocinador. GANZGO es una grandiosa plataforma con más de 4 años en funcionamiento y más de 250.000 usuarios que se encarga de brindarnos el servicio de alquiler de perfiles de plataformas de streaming como son Netflix, Spotify, Disney+, HBO Max, Fire Emblemas y la más importante para nosotros por supuesto, Cruci & Raw. Una plataforma que nos brinda estos servicios a un costo en verdad bastante reducido. Además de que si utilizan el enlace que estoy dejando en la descripción y el código promocional Gutenberg como lo están viendo en pantalla podrán obtener un super mega descuento extra a un ya muy reducido costo de adquisición. Y es que podemos disfrutar de Netflix a 4K por tan solo 3 dólares con 87. La forma de pago es en efectivo a través de agentes bancarios o incluso con sus tarjetas de débito o crédito si gustan hacerlo. Es una plataforma bastante segura que siempre cuenta con un increíble soporte postventa que funciona las 24 horas del día a los 7 días de la semana y que le responden realmente rápido para solventar cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener. No dejen de venir para acá y recuerden utilizar el código Gutenberg para cualquiera de sus compras para que tengan ese porcentaje extra de descuento. Una vez más, muchas gracias a CanSgo por patrocinar este video. Ahora sí, comencemos. Volumen 16 Point of View Dustin Parte 3 Tenemos que lidiar con el lado más dañino, D-Sama. Para ello, con el fin de aumentar las posibilidades, es conveniente persuadir a Ariel, Sama para que utilice la autoridad de gobernante para interferir con el administrador y luego nos deje teletransportarnos a D-Sama. Está más allá de los límites de nuestras habilidades transferirnos a D-Sama, que no sabemos ni dónde está y todavía Ronan Sama ni siquiera le ha conocido. Por mucho que Ronan Sama sea el mago más fuerte de la raza humana, es poco probable que lo consiga. Perspectivamente desde el bando del dios Kuro, no tenemos otra opción que persuadir a Ariel Sama a cualquier costo. Me importa un bledo. Pero la respuesta de Ariel Sama no es útil. Parece que no puede hacer nada al respecto. Probablemente sea cierto. Invitar a alguien al corazón del sistema significa que en el bando del dios Achiro podría reunirse con las condiciones para su derrota. Afortunadamente, Job y otros titulares de la autoridad gobernante pudimos manipular el sistema para evitar que éste colapsará. Más bien, sería extraño no hacerlo. Es el bando del dios Kuro o alguien con una ideología similar el que quiere ir al corazón del sistema aquí. Sí, ellos son los que quieren salvar a la mitad de la humanidad sin sacrificios. Sé que no ganas ni una ventaja con ello. Pero esto también afecta a la supervivencia de la raza humana. Humana. ¿Podrías cooperar con nosotros? Estás siendo ridículo. ¿Quién sería tan estúpido como para invitar al enemigo a su cuartel general? Por supuesto, prometo no interferir con la única excepción de transferirnos a de Sama desde el centro del sistema. No es creíble. El debate es paralelo. He seguido siendo condescendiente hasta ahora. Este es el resultado de ello. No tengo intención de permitir más concesiones ni serlo. El argumento de Ariel Sama es consistente. Y muy difícil anularlo. El trato que este mundo le ha dado a Sariel Sama, continuando con el uso de la energía ma a pesar de que Sariel Sama le dijo de sus peligros, provocando la ira de los dragones y sacrificándola para mantener el mundo vivo a pesar de estar protegido por los dragones. Es natural que Ariel Sama y su familia, la familia de Sariel Sama, sientan rabia por este trato indignante. Aún así, Ariel Sama ha sido paciente con nosotros hasta ahora. Como dijo Ariel Sama, ha seguido haciendo concesiones hasta este momento. Sería demasiado arrogante pedirle más concesiones. No hay razón para que Ariel Sama acepte nuestras demandas. Si apeláramos a ella con emotividad, pidiéndole que nos salve porque la mitad de la raza humana va a desaparecer, nunca tendría eco en ella, ya que tenemos un historial negativo de abandono hacia Sariel Sama. De hecho, cuanto más se desarrolle ese argumento emocional, más se disgustará a Ariel Sama. ¿Con qué boca nos permitimos pedirlo? Después de haberle pedido tanto a Lady Sariel, después de haberle infligido tanto daño, le pedimos más y más. Así es como lo escucha Ariel Sama. Persuadirla es imposible. Sin embargo, si no se le puede persuadir, la única manera es que Ronan Sama domine el arte de teletransportarse a De Sama por su cuenta o que ataquemos de nuevo al gran laberinto de El Rohe y abramos un nuevo camino. No podemos esperar que Ronan Sama haga eso. Y dado que hemos perdido a Lena Sama, Wansama y Gorka Sama, tenemos que decir que será difícil conquistar el laberinto de El Rohe, incluso con la ayuda del resto de los antiguos jefes dragones. Ambas cosas son demasiadas difíciles. Parece tan improbable como persuadir a Ariel Sama. No hay. No hay ninguna manera de permitirnos. Este. En ese momento, Shain Sama, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. Te pido que lo hagas por mí también, por favor. Juro que no haré nada en desventaja del bando de la diosa Chiro. Por un momento, tuve la esperanza de que, si era una persona reencarnada, este sería capaz de persuadir a Ariel Sama, pero no había manera de que ella sintiera con la cabeza si le pedía tontamente que lo hiciera. Llamada Kun. Mi respuesta no cambiará, aun si los reencarnados me lo piden. Pero. Si esto sigue, la mitad de la raza humana dejará de existir. Repito, nosotros luchamos con la intención de matar a la mitad de la humanidad. Puede que haya una diferencia entre matar y extinguir, pero en lo que a mí me respecta, no hay diferencia. Eso. En esta situación, parece difícil para Shain persuadir a Ariel. Llamada Kun. Esta batalla pertenece a este mundo. Ustedes los reencarnados, quienes son unos desconocidos, están profundamente implicados, por lo que mínimamente deben de tener una cierta determinación. En lugar de tratar de persuadirla, está siendo reprendido. No creo que el joven Shainzama tenga alguna oportunidad en este debate. Me gustaría que no nos trataras como extraños. Puede que nosotros seamos. De otro mundo, pero justo en este momento, nosotros vivimos en este mundo y en el futuro seguiremos aquí. No somos extraños. Yo soy parte de esto. Al menos somos un grupo, y yo estoy aquí con determinación. Estoy sorprendido. Creí que contra Ariel Sama, Shainzama sería callado sin poder refutarle, pero él fue capaz de responderle con firmeza. Ya veo, este es el hermano menor del anterior héroe, Julio Sama. La primera vez que lo vi, pensé que sería un poco más inmaduro que Julio Sama, pero parece haber heredado su voluntad con firmeza. Es así. Me disculpo por haberles insultado. Aparentemente Ariel Sama también estaba un poco sorprendida por la declaración de Shainzama. El intercambio actual habría hecho que, para Ariel, Shainzama pasara de ser un oponente insignificante a alguien con quien pudiera tener un diálogo de igual a igual. Pero una cosa es esa y otra es nuestra aceptación de sus necesidades, son historias separadas. Sin embargo, el hecho de que él le pueda hablar de igual a igual no significa que esta situación pueda invertirse. ¿Eh, un, puedo hacer unas preguntas? ¿Qué es lo que quiere ese, de? ¿Por qué está tratando de aniquilar la mitad de la raza humana? La maestra Filimos hace esas preguntas. Son preguntas justas. Ariel Sama tiene algo que quiere conseguir, aunque tenga que matar a la mitad de humanidad, así que tiene sentido, pero De Sama no ve ninguna razón para ello. Por el contrario, no sabemos casi nada sobre De Sama. No hay nada sobre los objetivos o ideales de De Sama. No podemos asegurarlo sin conocer a la misma De Sama. Eh, las únicas personas que realmente han conocido a De Sama son Chido Chan y Guye, así que no lo sé. Pero por lo que he oído de ella, no sería sorprendente que De Sama lo hiciera solo para divertirse. ¿Para divertirse? ¿Extinguir la mitad de la humanidad? No me extraña que Schlein esté tan sorprendido. Suponer que aquel que crearía algo tan sobrenatural como un sistema tiene la... misma forma de pensamiento que nosotros los seres humanos sería erróneo. Es fácil malinterpretar al dios dragón Kuru debido a su cercanía con la humanidad, pero otros dragones distintos a él han intentado fácilmente erradicar a los humanos. No debemos olvidarlo. Para Dios, la humanidad no es mejor que el polvo y la suciedad. Para De Sama, este mundo no es más que un juguete para matar su tiempo. Incluso sin utilizar un método tan indirecto como el sistema, De Sama habría sido capaz de salvar este planeta. Supongo que es cierto. Este mundo es un jardín de juguetes para De Sama. Hace que la raza humana y la raza demoníaca luchen entre sí, le añade el elemento de los monstruos y ve cómo la humanidad lucha y pelea por mantenerse. Ya veo, si lo pienso de ese modo, es comprensible que se le llame Dios del mal. Sin embargo, también es cierto que este planeta ha escapado a la destrucción gracias a ese sistema. No podemos ir contra el dueño del jardín. Un, si tiene un poder tan grande, tal vez pueda cumplir tanto los deseos del bando de la diosa Chiro como del bando del dios Kuro. Mira, deberíamos reunirnos con ella y tratar de persuadirla. Como si fuese una buena idea, Eschain Sama propone. Ciertamente ese poder estará disponible si se trata de De Sama. Pero eso es. Te aferras a un dios otra vez. Una ira tremenda se podría sentir incluso a través de la telepatía. Desde el punto de vista de Ariel Sama, la sugerencia fue como pisar una mina terrestre. Cuando no pudimos evitarlo, pusimos nuestra confianza en un dios. ¿Y qué pasó después con este mundo? Nosotros, la raza humana, pusimos nuestra confianza en Sariel Sama y seguimos devolviendo el favor. Para Ariel, quien intenta salvar a Sariel Sama, el acto de aferrarse a un dios parece imperdonable. Lo siento. Fui desconsiderado. Si fueras de este mundo y no una persona reencarnada, te habría matado. Aunque sea a través de la comunicación telepática, sus palabras son tan mortales, que es inevitable que un sudor frío me recorra por la espalda. Obviamente reafirma la profundidad del abismo entre nosotros y Ariel Sama. Las palabras se entienden, pero los pensamientos no. Ariel Sama probablemente siente lo mismo. De hecho, es Ariel Sama quien parece pensar con tanta fuerza. Durante todo el tiempo que la humanidad ha estado traicionando a Sariel Sama, pasar más tiempo tratando de persuadir a Ariel Sama puede ser inútil. Héroe Kun. No puedes conseguirlo ahora. Si no lo ganas con tu propia fuerza, no tiene ningún valor. Viendo el estado de este mundo hasta ahora, Diz Sama nunca daría una pizca de caridad. Pronunció Reise Sama con tono exasperado. Su voz sonó como si fuera posible ver a Reise Sama encogerse de hombros. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Tengo la sensación de que valora lo justo, y si quiere que Diz Sama lo haga, pedirá un precio razonable. Al igual que cuando. Gulledistodi expidió la salvación del planeta, el sistema se creó y dijo que salvaran el planeta con sus propias manos. No tenemos forma de pagarle. ¿La justicia es disciplinada por ser trascendente? ¿Ella pone un límite porque puede hacer cualquier cosa si quiere? Sin embargo, si tal cosa resulta ser así, es como dijo Irin Sama, no habrá lugar a la negociación mientras no tengamos nada que pagar. Aún así, si quiere decir que valora la justicia, entonces, este puede ser el castigo de Diz Sama. Solo fue un pensamiento que se me ocurrió y lo solté en la telepatía. Incluso si el bando de la diosa Chiro pierde, hará que la humanidad cargue con la culpa de lo ocurrido. Quizás el World Quest se emitió porque se consideró justo desde el punto de vista de ese dios. Si ese es el caso, entonces nosotros, la raza humana, podríamos tener que aceptar el castigo. Cuando pensé en esto, de repente sentí que mis fuerzas se desvanecían. Hasta ahora, hemos luchado por el bien de la raza humana, sin importar las pretensiones ni los medios. Sin embargo, también es solo por mi fuerza de voluntad que debo mantener esta actitud hasta el final desde que traicioné a Sariel Sama. Como resultado de esa voluntad férrea, aquel dios tomó la decisión de castigar a la humanidad. Entonces lo que he hecho es. No puedo negar esa línea, pero es un misterio lo que Diz Sama estaba pensando cuando causó el World Quest. La única manera de saberlo es conocerlo y averiguarlo. No tiene sentido divagar sobre expectativas aquí. Vámonos. Cambio de opinión cuando Irince Sama me dice esto. Pero incluso si procedemos, parece que el debate posterior solo será inútil. Irince, Dustin, Ronant y los reencarnados. Ah, añadiendo, también Balto como representante del clan demoníaco. Si son solo las personas que acabo de mencionar, puedo dejarlas pasar. Justo cuando estaba a punto de rendirme, una increíble propuesta salió de la boca de Ariel Sama. ¿No te molesta? ¿No te parece que sea la mejor propuesta para ti? Así es, pero estoy muy confundido. Desde el punto de vista de Ariel, no hay necesidad de aceptar nuestras demandas. Como ya se ha dicho muchas veces, el bando de la diosa Chiro debe seguir defendiendo al gran laberinto de El Rohe. No hay ninguna necesidad de invitarnos a entrar. La propuesta de Ariel Sama es solo un riesgo para el bando de la diosa y no tiene ninguna ganancia. Es comprensible que los jefes restantes los dragones viejos hayan sido alcanzados. Son los únicos que pueden hacer frente a las principales fuerzas del bando de la diosa Chiro en todo caso. El problema es que, aunque no puedan ser una fuerza a tener en cuenta, dejar pasar a los titulares de la autoridad gobernante hasta el corazón del sistema. La condición de victoria del bando de la diosa es que estos ganen y no se interrumpa el colapso del sistema que está teniendo lugar en el centro del sistema. Solo una autoridad gobernante puede interrumpir el colapso del sistema. Si se deja pasar a las autoridades gobernantes hasta el corazón del sistema, podrían manipularlo. ¿Estás diciendo que confías en nosotros? No puedo confiar en ustedes. Pero también quiero conocer y hablar con de yo misma. Eso tiene un poco más de sentido ahora. No es por confianza en nosotros, sino según los propios deseos de Ariel. Aún así, cruzar un puente tan peligroso es un poco desconcertante. Lo agradezco. Pero sigue siendo algo bueno para nosotros. Incluso si esto es una trampa y me van a matar, ya no hay nada que el bando del dios Kuro pueda hacer. Sería un pequeño precio a pagar por mi vida. Les estaré esperando en el gran laberinto de El Roy. Muy bien, mi gutomers, hasta aquí llegó esta parte tan interesantísima de la historia. Espero sinceramente lo hayan disfrutado de ser así. Recuerden apoyarnos con un like y un comentario. El que Ariel haya accedido era algo que ya esperábamos. Sin embargo, la pregunta es ¿qué tramará Ariel? ¿Qué quiere hacer cuando tenga cara a cara a D? Esto se coloca bastante interesante. Como siempre, les recuerdo, la playlist es la mejor forma de seguir la secuencia de contenido. Así que no dejen de utilizarla. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.